Esta noche para empezar a bailar, la música sabrosa para los infamosos del barrio Hoy nos acompaña la banda desde Atrizco Puebla Aquí comienza lo bueno Dice los infamosos del barrio Los infamosos del barrio, te digo yo El infamosos del barrio, el infamosos y las infamosas del barrio Y famosos del barrio sonideros activos Para el smiley chido Junior Morales, Johnny, Matrix Y famosos Moc, dice para el infamoso Pacheco y Samor Erika Y famosos Meneses, el infamoso huertero, el infamoso huerterito Dice para Pescadito, Dani Morales Para Cucho, sonido 69 Mocer, el arco Piscopóvil, Alexis, Poblanito, soñar Señor Dianosito Dice para la infamosa Solicito, Eva Javi, Laura, Pérez A mi corazón La famosísima La famosísima Demele, hoy contigo, Cañavera De decirte un día ¿Cómo se llamó? Ya no puedo más Ya no puedo Dice Tu pierna es la agonía Dice, nos enteramos y vas a De decirte un día Hoy vas a tocar Por eso mi saludo quiero mandar Sonideros activos Ya nos venimos a recordar El infamoso Dice para el infamoso Pacheco El famoso Chetos Pescadito Para Wichomani Ampitufo El famoso Wichicho Sergio, Toni, Poblanito Sonido 69 Discomóvil, Alexis Dice para Pachoso, soñadorcito María y famosa Solicito Eva Para Erika, Laura La famosa Fanny Javi, Laura, Pérez Y Janet Todos los infamosos del barrio Dice Cerveza Corona Cerveza Victoria Infamosos del barrio Haciendo historia El infamoso Spock Pacheco Parece Chicago Veneza, S.B.I.L.E.S. S.B.I.L.E.S 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 Como no Para Joker Quintana Hernández Explosivo Oso Matatán Dice para Mickey Spooky Fantasma Cholito Serenata Rudo S. Callejas Cholito Cumbias Para Tabindo Hueterito Perri Huetero DJ Callejero Esa noche contigo Cañaveral Todas las infamosos del barrio Solecito Inquieta Y C.L.J. Duna Hasta la ciudad de Nueva York Para Rizueña Marianita Marilín Tu avión Neida Dice Paredín A mi corazón A la mala Chaparra Gómez Tengo tantas cosas conmigo Tengo tantas cosas conmigo Tengo tantas cosas conmigo Tengo tantas cosas conmigo Ya no puedo más Ya no puedo más Seguir sufriendo esta agonía Tengo tantas cosas conmigo Tengo tantas cosas conmigo Tengo tantas cosas conmigo Todos los infamosos del barrio Y se llegó la banda Que ya no está sinmigo Tengo tantas cosas conmigo Hoy presente contigo Cañaveral Siempre soy un perrón La baila Hoy siempre La tinta es medio De Luis Ortega Dice El aroma de una flor El perfume Y una dama El sabor de La caguama Mi famosa del barrio Ripando México Y la unión americana Mi famoso smock Dice vámonos para La paviola De un sonido ficha DJ Callejero Chido Junior Marilyn Yoyo Buso Morales Yoni Gasparín Otro cachito para El famoso Junior Echele Junior Beirele Quintana Rojas Madre Suertero Oso Huerterito Scrabby Pantazman Explosivo Gunker Stupi Tabito Meneses Pacheco Y famosos del barrio Solicito inquieta Marianita Diana Ysel Para Marilín Edith Jotín Luna Dice para Rizueña Hombre mujer Departes del sonido Discomóvil Alexis Pidió pensar Que tú estás Conmigo Echele el sonido Alexis En la habitación Donde tú no estás Siento soledadón Como dice Y mis manos Palpan tu ayer Tu adiós Vecinas Cobró Dice para Laurita Pérez Desde la ciudad La ciudad de Nueva York Siempre cañaverá Dice para La feria Ya no puedo más Un saludo para La gente de San Jerónimo Caleras Mi carnalito Dice Calerina Soliano Para Silverio Michael Donde quiera que se encuentre Dice Llegaron mis aigados Tres puntos La familia Ashokopal El famoso Chelo De su amor Yari Y el ordenito Y si mira cañaverá Dirás que como Chingamos Y regresamos Pero para que veas Como te apoyamos Todos tus aigados Y famosos del barrio Que presentes Fantasma Osos Miley Chido Junior Pachaco Menaces Muerterito Muertero Dice Fanti Solicindo Dito En la inquieta Todos los que faltaron Lo dice Poblanindo Invasor Dice siempre Adelante Nunca atrás Juro Camiloso Acabamos de llegar Vámonos para Cenizo Para mi carnalito Leo Hasta el cielo Dios lo tenga en su santa gloria Y llegó el sabor Que el sabor Dice el saludo va para El y famoso smoke Y en el cielo Dice para el famoso Chocolino Ardilla Panzona Aquellos que ya se nos adelantaron En el camino Dios los tenga en su santa gloria De parte de sonideros activos Y famosos del barrio Yo soy puente Tú fuiste río Y tu casa Dice no pongo mi nombre Para No crear fama Solo quiero mi saludo Que suene en todo México Y la Unión Americana Organización Hernández Y en donde tú no estás Toda la caña bandota Esa noche infamosos Del barrio Y se para el infamoso Fundy Infamoso Guarterito Corazón Infamoso Chido Junior Infamoso Smiley Infamoso Meneses Todos los infamosos Todos los que faltaron Vámonos para Chofer Estrella Ubando Guzmán Allá en Patterson New Jersey Ayer un sueño A hoy una realidad Para Villanotes del Sabor Somido como Internacional Publicidades Huarterito El Tremendo Quiquis Allá en el Gabacho El sonido Dice Tania Andrade Choy Díaz Y Anet El Jerry La famosa güera Tavo Ramírez Junior Publicidad de Villano Anzatlapa Guerrero Sparky Para Jenny Dice el nano Tavo Ramírez Peque Simba Lupita Campos Yola Para Gedis Scriper Carlitos Boys Vámonos para Pituca Jordan Y el famosísimo Tirguito Famosos Gapy Stuffy Todos los villanotes Allá en Guerrero USA Siempre Sonido Caligonia Como Internacional Y los villanos De la ciudad